Música Dizio, gusta mucho mi vida Dizio, gusta mucho mi vida Cuando ella pasea, que ella está vizinho a ir Como ella Cuando va en el mercado, que ella está vizinho a ir Como ella Mas ella no quiere Diz que será gatina Que quiero un fofuz Ofilia de papá Ome que será profundo Vai tentar ir Vai tentar ir Vai tentar ir Ofilia de papá Ome que será profundo Vai tentar ir Vai tentar ir Vai tentar ir Ofilia de papá Ome que será profundo Amor, no tem cheiro Una uamino Amor, no tem cheiro Se problema é o cheiro Ofilia mata ele Toma banho Se problema é o cheiro Ofilia mata ele Toma banho Amor está no sangue Está dentro do rosto Está no coração Ofilia de papá Ofilia de papá Ofilia de papá Dipitada, dipitada, dipitada Puede ni a mi papá Dipitada, dipitada, dipitada Dipitada, dipitada Puede ni a mi papá